Jelly Bean pasó un 30 de abril muy especial en el que tuvo muchas aventuras Empezando porque acompañó a su mami al Walmart a comprar todas las cosas del súper ¿Ya viste cuántas papas deliciosas hay aquí Jelly Bean? ¡Escóge dos! Luego su escuela hizo un convivio especial del Día del Niño en el que sus amigos le regalaron muchos obsequios ¡El unicornio! ¿Eso es su libro? ¡Sí! ¿Quién te envió ese regalito tan bonito? ¡Diego! Dice, me importas como gatita ¡Ah! ¡Qué libro tan interesante! Muchísimas gracias, Diego ¡Ah! Mira, tus maestras te regalaron una foto tuya ¡Guau! ¡Cuántos regalos del Día del Niño, Jelly Bean! Oye, este es el siguiente Este es de los Día del Niño, ¡qué precioso! Son unos dulcecitos con un huevito y un conejo ¡A ver qué hay adentro del huevo! Un conejito Veamos qué hay en este huevo ¡Uy! ¡Es un perrito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! ¡Te salió en el huevo una goma de perrito! ¡Feliz Día de la Niña! ¡Ah! ¡Este regalo es de Andy! ¡Una dona! ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Me la quiero comer! También venía una carta ¡Ay! ¡Mira qué es! Es como un sol O un dios azteca ¡Sabroso, Jelly Bean! ¡Sí! ¿Dulces? ¡Más dulces! ¡Qué rico! ¡De Rafa! ¡Muchos días! ¡Vamos a echar aquí todo! ¡Feliz Día de Rafa! ¡Mmm! ¡Más dulce! ¡Matanga! ¡Dijo la changa! ¡Oh! ¡También te regalaron chocofresquis! ¡Mmm! ¡Unas paletas payaso! ¡Unas galletas emperador sabroso! ¡Un huevito de dinosaurio! ¡A ver qué más hay aquí! ¡Ah! ¡Unas totis! ¡Y un juguete popita antiestrés! ¡Feliz Día del Niño! ¡Con cariño, Román! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Está hermoso, Román! ¡Muchas gracias! ¡Ahora habrá que armar este bonito rompecabezas, jovencita! ¡Perfecto! ¡Lo armaste súper bien! Y para poner la cereza del pastel a un excelente día, Jelly Bean fue a un parque muy bonito a estrenar su coche nuevo. ¡Y arranquese maestro! ¿De qué quieres helado? Mira, tengo paleta de limón, limón con chamoy, grosella con uva, mango, mango con chamoy, pulparindo, chicle con algodón de azúcar. ¿Cuál quieres Jelly Bean? Chicle con algodón de azúcar. ¿Tú la destapas? Sí. Hola chicos, buenas tardes. Esa paleta se ve sumamente deliciosa. Bueno, Jelly Bean, pues es tiempo de marcharse, así que, ¡arré! Así que, como pudieron ver, Jelly Bean pasó un extraordinario día del niño. Agradecemos a todos los que hicieron este día tan especial con sus regalos y detalles. Esperamos se la hayan pasado súper bien. ¡Feliz día del niño! ¡Adiós! 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 Gracias.